Noto como fresco, tranquilo, como que algunos problemas se han ido solucionando últimamente. Wellington Arnott en Santiago. ¿Es verdad? Sí. A lo mejor llega Licey otra vez con otro cuento. A Licey fui. A Licey fui. A Licey fui. Wellington. Después dice Wellington, a Licey fui. A Licey fui. Pasó. Pasó por Licey. Anda aquí Wellington Arnott. Yo creo que Licey debió haber estado hoy. Para el Dío por la Cuatro Equina, quemando goma por todas partes. Le quedaron mal con el drenaje. Le quedaron mal con el asfalto. Aceras y con tenes. Aceras y con tenes. Y el sistema cloacal brilla por su ausencia. Y los puentes que le prometió el presidente que mandó una comitiva encabezada por Rosa Santos. No que Rosa Santos eso es hombre. Si Rosa Santos fue allá. No, no, no. La vi en una cancha. ¿Funcionario de Quinta? No. Tú me estás hablando a mí de funcionario pesado. La principal representante del Poder Ejecutivo. ¿A dónde? Santiago. ¿A dónde? José. Rosa Santos no fue a representar. Rosa Santos fue como pegar. Porque donde está el ministro administrativo de la presidencia. Los gobernadores no tienen ni voto ni voto. Ahí estaba José Ignacio Paliza. Wellington Arnott. Wellington Arnott. Sí. El viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones. No, no. Alexi es viceministro. Sí. Eso es otro Tati ahí. Pero es viceministro. Pero hombre, señores. A nivel nacional. Un viceministro a nivel nacional. Claro. Pero tú me estás hablando a mí de un ventorrillo. No, 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 no. Maltrate, Alexi. Alexi es un caballero. ¿Qué, Alexi qué? Un caballero. Yo sé que tiene uno coigando igual que usted y que yo. Sí. Es por eso. Pero tú no me puedes decir a mí de que que Alexi Sosa. Eso es un ventorrillo, Obras Públicas en Santiago con luz. No le han dado la relevancia que merece la provincia con obras públicas, tomando el mando. Es lo que te estoy diciendo, amigo. Pero es lo que yo estoy diciendo. No es ahora con Alexi. Nadie que ha estado ahí haciendo para nada. Yo no estoy diciendo que Alexi Sosa no sirve. Óyeme, no estoy diciendo que Alexi Sosa no sirve. Es el cuerpo. Entonces la gente dirá, eso ahí es un ventorrillo con luz. Sí, porque Alexi es un caballero. ¿Quién? Alexi Sosa es un caballero. ¿Por qué usted me mira así? Cuando yo digo, si es por el trato. El tipo tiene un trato afable, amable. Pregúntele a Rosa Santos, que ella sabe. Caballeroso. ¿Qué ella sabe de eso? Claro, tiene una familiaridad. Claro, ella lo conoce. Tiene una familiaridad. Pero yo no sé si es un caballero porque... Me ha tocado hablar con él y me ha tratado con deferencia siempre. ¿Quién? Con altura y con respeto. Porque pocos perremeítas en Santiago nos tratan así a nosotros. A mí no me importa. No, no, no es que me importe. Gran cosa esos perremeítas. Estoy diciendo que no tienen esa deferencia. Los perremeítas si quieren. Porque nos ven a nosotros como enemigos. A mí me importa. Los perremeítas donde quieras que me vean. Que me vean como les dé la gana. Sí, pero nos ven como enemigos. Yo con eso no sumo ni reto. No, yo no digo, yo no he dicho que sume o reto. Sino que nos ven así como enemigos. Gran cosa. Y nos enfrentan. Gran cosa. Pero no dan la cara. ¿Quiénes son? Nos enfrentan, pero por lo bajo. A escondidas, de manera subrecticia. Son empleados míos. Si yo no pago impuestos en este país. No cobran. Ustedes no cobran. Pero es así la vaina. Ahí anda Wellington, que lo vi muy relajado, en una jipeta, mientras alicea y está tirando la mierda. En pozos todavía. Ya. La de la zona que más cuarto le aporta a este país. Eso es así. No es lo municipio más productivo del país. Con una cantidad inmensa de construcciones, de apartamentos, complejos habitacionales. Mano de obra. Grande. Avícola. Orsino. El sector. Huevos. No, no es lo más grande que hay en el país en cuanto a eso. Pero no reciben nada. Y el presidente prometió, Luis Abinader, que iba a hacer el sistema cloacal cuando llegó. Wellington Arnault fue y ofreció allá que con 600 millones de pesos iba a construir el sistema cloacal, que el PLD iba a construir con 200 millones de dólares. Hermano, con 1.500 millones no se hace eso. Con 1.500 millones no se hace eso. Quedó de hacer, de iniciarlo el año pasado y nunca arrancó. Porque el presupuesto él sabe que se le va a disparar y van a tener que hacer 3, 4, 5 adendas. Eso no es por eso. Como poco. Eso no es por eso. ¿Y por qué? Luego viene y se sienta y dice que con 1.600, que no son 600, que son 1.600 millones de dólares. Y le dije que no menos de 1.500, le dije. Y que iban a comenzar a final de diciembre, medio, del año pasado. Ajá. ¿Usted ha ido a Liceo? Sí, yo paso cada rato por Liceo. ¿Pero usted ha ido a Liceo en una obra o algo? No, no. Yo voy a coger el tapón que está ahí, debajo del elevado de la Circunvalación Norte, que es un verdadero pandemonio. Un desorden ahí, ahí, en el elevado. Entonces, Wellington. Esa es la entrada de Limonal, ¿verdad? Donde está el cruce ahí, el cruce elevado. Sí, la entrada de Limonal. Sí, la entrada de Limonal. Olección con circunvalación. Un verdadero pandemonio. Entonces, hoy anda Wellington en Santiago relajado. Él dirá. Dos y peta tajó. Yo espero que tenga. Tres camionetas del INAPA. Que él traiga buenas noticias. No se desespere que los funcionarios de este gobierno sorprenden a cualquiera. Ahorita viene él con los 1.500 millones debajo del brazo para resolver ese problema del ISEI. Como arrancó con el arroyo burabo que está en una primera etapa y se han olvidado del resto. Como hizo Lucía Alba, faltando tres días para unas elecciones con el PLD, Alianza PLD, PRD. Y Danilo le dio un millón de dólares para que nos pusieran un bobo endulzado a los liceanos. Y allá va Lucía. ¡Hay un millón de dólares para el sistema cloacal del ISEI! ¿No apareció el millón de dólares? Apareció, pero los grupos todavía están preguntando qué fue que se invirtió. ¿Dónde los metieron? Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión, José García David Lantigua, los opinadores. ¡Es vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Se está moliendo hace rato. Yo quiero hacer una denuncia responsablemente y que le tiemblen los pies al presidente de la república. Cuidado, José. ¿Qué cuidado de qué? Cuidado. ¿Qué cuidado de qué? La investidura del presidente. ¿Qué investidura? Hay que cuidar al presidente. Hay que cuidar al mejor amigo. Con una valoración por encima del 65%. No un 200%. Y una intención de voto de un 52% dicen ellos. Danielito, el hijo mío, cuando tenía 8 años, que yo lo fui a buscar al colegio. Y yo, pa, estábamos en examen. Digo, ay, qué buen negro. Y me di, digo, yo, ¿y cómo te fue? Dije, creo que saqué 120. Así está, así está el perremio. Así está, así está el perremio. ¿Qué le sobra? Llevaron hoy un padrón de 3 millones y pico de gente que han anotado. 3 millones y pico de Leónel, 2 millones. Ya ganamos. ¿Y cuándo es que tiene el PLD entonces? Son 10 millones de votantes. Aquí hay un reguero de habladores. Coño, esta gente son unos ratreros grandes. Hay una primicia que hay que darle al país. Lo sucedido con Gerardino González. Nuestro amigo Gerardino. Con una documentación que tenía Gerardino en sus manos, en una entrevista a Joel Santos. Vice-ministro de... Ministro. Ministro, vice-ministro. No, no, ministro. Él es ministro de qué? Ministro de la presidencia. Joel Santos. Claro, ministro de la presidencia. En medicamentos de alto costo. Miren. Quedó feo. Quedó feo. Miren, miren. Se han quemado en esa materia y en este gobierno.